Y después de haber grabado, editado y subido, y por qué no, también haber comido, tenemos una video revisión. Hola a todos, soy DecoTapia y este es mi canal de cómics, y hoy traigo para ti la revisión del nuevo quincenal, que ojo, aquí dice semanal, por parte de Marvel Comics. Y es que con motivo del 30 aniversario de la publicación del universo Marvel 2099, bueno, Marvel Comics decidió traerlo de nueva cuenta. Lo interesante es que como tal, este universo cumple 30 años, y lamentablemente el tiempo de publicación fue de menos de 10 años. Lo mejor de todo es que varios de estos personajes han sido tan importantes, tan interesantes para los lectores, que han decidido mantenerlos vigentes. El caso más claro, Spider-Man de la mano de Miguel O'Hara. El universo 2099 nos presentaría nuevas versiones de los héroes más populares del universo Marvel, siendo Spider-Man, Punisher, Doctor Doom, los cuatro fantásticos, los X-Men. Esta nueva historia del universo Marvel nos va a presentar nuevas variantes de algunos personajes, donde tendremos, sí, a un soldado del invierno, versión mujer. Pero ya no le demos tantas vueltas a esto, vayamos a la revisión interna, porque en serio, la historia te va a llamar muchísimo la atención. Ojo, creo que no tienes que haber leído nada previo para entender esta historia, salvo conocer a los personajes. Si quieres saber quién es Spider-Man 2099, ve este video o este video, no recuerdo de qué lado aparece. Y de este lado tenemos nuestro título, Spider-Man 2099, Exodus. Semanal, insisto, pero es quincenal. El sello de 30 años de esta etapa 2099, presentando a Ghost Rider. Ya lo sabes, tienes que saber quién es Miguel O'Hara, el nuevo Spider-Man, que tiene unos poderes bien locos y su traje está súper genial. El dibujo me gustó, lamentablemente va a ir cambiando el equipo creativo, tanto de guión como de dibujos, entonces no te acostumbres al dibujo, porque va a cambiar. La historia nos va a presentar cómo es que Spider-Man 2099 tiene que enfrentar a la Kabbalah, una nueva amenaza que se siente superior dentro de este universo 2099 y hace lo que le venga en gana. Entonces, Miguel tiene que descubrir quién está detrás de Kabbalah, porque está reclutando gente para crear este ejército que no conoce ni mide lo que es el poder de tratar de cuidar la integridad de las personas. Aquí se nos va a presentar a este Ghost Rider, que aparentemente tiene como poderes tecnológicos, más allá de los poderes que obviamente tiene en sí Ghost Rider. Y ahora es un hacker, vemos cómo viajan a este plano tecnológico. Este traje se ve fabuloso. Y está descubriendo que hay una amenaza que está más allá de los poderes que podrían tener nuestros héroes hasta el momento. En este caso, un celestial guarda un arma dentro de sí que podría ser la cura para cualquier enfermedad o, por qué no, la destrucción de la misma. Es así como nuestro héroe va a iniciar un viaje pues para saber qué es lo que está detrás de y, oh sorpresa, tenemos una amenaza. Ya checando la viñeta ya te das cuenta de quién estamos hablando. Sin lugar a dudas, uno de los mejores villanos de Spider-Man que están ahora en el universo 2099. Si algo me ha gustado del traje de Miguel O'Hara es que combina la tecnología del futuro, cuenta con esta inteligencia artificial que es como su conciencia y pues lo ayuda en sus misiones. Además tiene esta espectacular capita que le permite volar que si no malo recuerdo la obtuvo por parte de uno de los seguidores de la religión de Thor, me parece. Y aquí tenemos ya el Duende Verde en todo su esplendor. Y aquí, bueno, tenemos el checklist Spider-Man 2099, 20 de junio que llegará la próxima semana. Spider-Man Exodus número 2 el 4 de julio 18 de julio, 1 de agosto y 22 de agosto terminaría esta historia que no tiene mucho que se acabó de publicar en Estados Unidos. Entonces, felicidades Smash por hacer este esfuerzo de traernos esta historia. Y ojo, si no puedes comprarla en formato grapa no te preocupes, probablemente saldrá en compilatorio y ahí ya puedes ir checando costos que te conviene más si grapa o en compilatorio. Y bueno, aquí tenemos un poquito esta portada es de Ryan Stegman que espero que llegue porque se ve increíble. Y obviamente Stegman es de mis ilustradores favoritos actualmente. Y aquí termina este título. Como te das cuenta, es muy rápido. La historia no me atrapó en este primer número. Me voy a esperar al segundo para ver si de verdad vale la pena como tal esta historia y si no, dejarla pasar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente cómic. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto, compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. Gracias por ver el video.